Bienvenidos a un nuevo vídeo de GeoQuiz. Hoy te retamos de Cultura General, Geografía Mundial. Recuerda que tienes 6 segundos para responder a cada pregunta. ¡Comenzamos! Vamos con la primera pregunta. ¿Qué río desemboca en Lisboa? Duero, Miño, Tajo... Es el Tajo, siendo el río más grande de la península ibérica. ¿Sabes a qué país pertenece en la bahía de Hudson? A Canadá, por su tamaño, es un auténtico mar interior. ¿Dónde se encuentra el monte Sinaí? ¿En Uganda, Egipto, Etiopía? En Egipto. ¡Muy bien! ¿Y sabes qué religión predomina en la India? ¿Y sabes qué religión predomina en la India? El hinduismo, además, es la tercera religión más grande del mundo. Nuevo León. Seguro que sabes cuál es la frontera natural entre Europa y Asia. Los montes Urales. ¡Genial! Barcelona, España. ¿Y sabes dónde se encuentra la selva negra? Angola, Georgia, Alemania... Es una región montañosa en el suroeste que limita con Francia. Es una región montañosa en el suroeste que limita con Francia. ¿Qué país no ha formado parte de la URSS? Armenia, Albania, Letonia... Albania. La isla de Man está en el Mar de Irlanda. Reino Unido Y como se llama el monte más alto de Japón? Monte Haku, Monte Fuji, Monte Son Goku Monte Fuji con una altura de 3.776 metros ¿Qué te hacen? Y ya vamos con la pregunta número 20. Las cataratas de Niagra están en... Estados Unidos y Canadá. Así es, en ambos países se pueden visitar. Arriba el revuelto, ganancia de pescadores. ¿Cuál de los siguientes países es el menos grande? Andorra, Suiza, San Marino... Es San Marino, es el tercer país más pequeño de Europa. Con apenas 61 kilómetros cuadrados. ¿Y sabes qué río pasa por la ciudad de Manaos, Brasil? El río Negro, que es el mayor afluente del río Amazonas por su margen izquierdo. Eritrea está en África, pero ¿qué es? Un país. ¿Y sabes quién le vendió Alaska a Estados Unidos? Rusia, se habla que fue por 7,2 millones de dólares. Ya vamos con la pregunta número 30. ¿Qué animal es el de la imagen? Un mapache. Y hemos alcanzado la pregunta ¿Dónde? Que espais está completamente rodeado por su gráfica. Deja tu resultado en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Os dejamos con dos recomendaciones y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!